¿Qué es la crisis de la naturaleza de la recesión? ¿Qué es la crisis de la naturaleza de la recesión? El pasado ya no se puede cambiar. Las economías llevan mucha inercia. La situación está tan complicada que va a ser muy complicado darle la vuelta. Incluso haciendo las cosas bien, vamos a ver cosas en Europa que nunca deberíamos haber visto. Me toca dar una visión positiva de esto. Me han pedido que esté optimista. Me voy a centrar en lo estructural de la economía española. Lo cíclico tampoco invita mucho al optimismo. Lo único que voy a deciros es que detrás de todo lo que vamos a ver hay vida. Las economías salen, se recuperan y salen hasta los casos más extremos, como pasa en Argentina o cosas así. O sea que no vamos a llegar al caso argentino, pero incluso en los casos extremos las economías salen. Hay fenómenos de ave fénix y resurgen de las cenizas. ¿Qué nos está pasando? España está en una depresión económica. Esto ya no es una recesión. Fue una recesión hasta el verano del año pasado. Esta recaída te pilla sobre una economía que no había conseguido levantar el vuelo porque crecía por exportaciones, pero seguía destruyendo empleo. Entre el 2007 y el final del 2013 esta economía va a destruir un 15% de empleo. Estamos hablando de cifras que no se conocían en los países desarrollados y desde la gran depresión. Por lo tanto, hay algunas ventajas. Tenemos una prestación por desempleo, tenemos rentas básicas, las economías están más capitalizadas. Aunque bajemos el gasto en educación, los edificios ya están hechos. El capital físico y humano está y sobre eso tú puedes estar con bajo crecimiento cayendo y mantener un nivel de renta elevado a pesar de todo esto. Eso en los países emergentes no pasaba, pero la verdad es que la situación es muy complicada. Yo creo que el principal problema que tenemos, lamentablemente, después de cinco años es de diagnóstico y seguimos equivocándonos en la percepción. Entonces, yo voy a ir al diagnóstico y luego ya por las soluciones ya tendremos tiempo de verlas. Cuando el Gobierno actual empezó en la campaña electoral a decir que ellos ya lo habían hecho en el 96 y eso, bueno, yo las campañas a los políticos no les tomo mucho en cuenta porque, oye, es el partido, tienen que ganar y uno sale ahí a ganar y a mí me parece bien. Pero es que se lo han creído. O sea, realmente, ahora cuando les ve gobernando, pues se lo han creído. Si alguien se piensa que con la deuda externa que tiene España uno puede salir a los mercados internacionales cuando ya nadie hablaba de España. Habíamos conseguido que Italia nos pasara por la derecha, por sus propios deméritos y de repente salimos en medio de las praderas como en las películas de indios y nos ponemos a hacer fuego de día. Entonces los indios te ven. Entonces sales y lo primero que hacen es decir, no, esto es un desastre, nuestro déficit público es un desastre, nuestras comunidades autónomas son unas mentirosas, han guardado facturas debajo del cajón, la tribu española les aplaude, bravo, hay que hundir a las comunidades autónomas, pero los indios te ven. Y los indios dicen, joder, ¿cómo están estos? Y pasas del 6 al 9, así, bien, primero al 8, bueno, luego por fases, lo vas dando por farcículos, que como hit con le pone más emoción, no das el final del terror hasta el final de la película y vas poniendo música y eso es una estrategia fantástica. Pero bueno, dice, bueno, lo de las comunidades autónomas, bueno, se sabía, ¿no? Como era, se sabía, vale, vale, se sabía, ¿no? A por los bancos, ¿no? Entonces vamos a por los bancos. Todo es mentira, ¿no? Lo balance. Es una cosa surrealista. Bueno, pues, oye, estamos aquí, ya, ¿no? Ya no se puede cambiar, ¿no? Es evidente que, por ponerlo sencillo, crédito viene de una palabra latina, inventaron los romanos, viene de crede y se llama creer, ¿no? No nos cree ni Dios, ¿vale? Entonces, cuanto antes hagamos el realismo y el diagnóstico, antes recuperaremos la confianza, porque no nos cree ni Dios. Eso es lo que marca la prima de riesgo, eso es lo que marca que haya fuga de capitales en España, que la gente está vendiendo la bolsa española hasta las viudas de los militares noruegos. O sea, en la crisis del año 92, en el verano, salieron de España medio punto del PIB de fuga de capitales de inversores no residentes. Tuvimos que devaluar cuatro veces la peseta. En el mes de marzo ha salido el 2% del PIB, el 2%. Ya ha dicho el ministro de Economía que eso no es una fuga de capitales. Bueno, pues llama YX, como dicen en Galicia, me da igual, ¿no? Pero vamos, que aquí, ¿no? Esto es como el incendio de Bambi, ¿no? Y salen todos espantados porque hay fuego, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a intentar explicar que no hay tanto fuego, pero vamos a hacer un poco de coaching nacional. Primero, esto lo sabe cualquier empresario, o sea, aquí hay muchos empresarios. Tú no puedes vender un producto en el que tú no crees. Entonces, uno tiene que creer en el país, porque si no, ¿cómo vamos a pedirle a los inversores que nos compren bonos si no los compramos nosotros? Entonces, vamos a empezar por lo nuestro y a reconocerlo. Y una vez que lo reconozcamos, luego, ya que le he dado a los políticos, vamos a darle a toda la sociedad porque esto no es una crisis política, ni es una crisis fiscal, ni es una crisis de deuda privada de españolitos privados, como yo y como muchas empresas, que se endeudaron y que le dieron un mandato a los bancos de que fueran a pedir el dinero fuera y ahora no nos presta ni Dios. Entonces, ¿no? Esto de desgollar a los políticos está muy bien, pero que, bueno, te desahoga, oye, te deja muy tranquilo, pero que no te resuelve las crisis de deuda. Entonces, ¿no? Vamos, uno, esto ya se ha planteado y lo conté el año pasado y lamentablemente va peor. Esto es una guerra por el crédito internacional. El crédito en el mundo se ha convertido en un bien muy escaso y, pues como en los sitios de caladeros de pesca, hay muy pocos peces. Entonces, todo el mundo va por los peces y hay una guerra. Entonces, uno a las guerras ya va llorado de casa. Esto de que no me prestan y que malo es el drag y la Merkel, que es verdad, ¿no? Yo no voy a ser sospechoso, pero es que eso en la guerra no te sirve, ¿no? Y uno va a las guerras a ganarlas. Entonces, vamos a hacer estrategias para ganar la guerra. Entonces, yo voy a dar algunas y algunas ideas y, oye, si las podéis contar por ahí, está bien, ¿no? Porque fijaros todos los que somos aquí, si lo contáis a diez, pues como las cadenas estas que hacen los chiringuitos financieros, ¿no? A lo mejor, yo qué sé, llegamos a un 10% de la población, ¿no? No está mal, ¿eh? Bueno, lo primero, como lo del corto está tan mal, vamos a coger un poco de perspectiva. Esto es un gráfico un poco largo, desde el año 1850, tal el año 1 a.C., pero bueno, ese no nos lo creemos mucho. El PIB de la economía española por habitante comparado con Alemania, ¿no? Hay alguna cierta erraticidad, ¿no? Este pico de aquí arriba se llama Hitler, ¿no? Que es conveniente recordarlo porque, oye, ¿no? En Alemania siempre lo tienen que tener presente porque es que se les olvida, ¿no? Pero este pico de aquí se llama Hitler, ¿no? Y metió al país en la depresión más profunda de la historia de la humanidad, ¿no? Quitando ese errático, ¿no? Vamos a suponer que ya no va a haber más Hitler en Alemania, que es poco probable, ¿no? Después, ellos salen con un plan Marshall y ayuda internacional, nosotros salimos a pulmón, ¿no? Muy franquista, muy gallego y muy a lo bestia, ¿no? Y yes we can, ¿no? Pero pobres. En el año 1959 o 1957, mejor, España tenía una diferencia de renta por habitante de 60 puntos porcentuales con Alemania. Esa es la diferencia que tiene hoy Bulgaria y Rumanía, por centrarnos, ¿no? De repente, gente poco sospechosa del Opus Dei, ¿no? Se acercan al generalísimo y le dicen, oiga, es que no nos quedan reservas de divisas. Y dijo el franco, pues vendan naranjas y ya, y si viene una gota fría, bueno, venga, pues vamos a hacer el plan de liberalización, ¿no? Entonces, abrimos la economía, nos enfrentamos al exterior, empezamos a exportar, ¿no? Hemos estado cerquita de coger Alemania. Es verdad que los alemanes nos han ayudado porque han mezclado con lo del este y les ha salido la mezcla un poco más guarra, ¿no? O sea, ha bajado la media. Pero bueno, oye, estamos ahí. Si quitas, no, tampoco, pues no engañanos, si quitas solo los landes del oeste, a España todavía le queda un trecho por llegar, ¿no? Pero bueno, el crecimiento es espectacular. Es verdad que ha habido burbujas y de todo, pero bueno, algo más habrá pasado. Vamos a ver si ha pasado algo más. Por lo tanto, esto ya lo hemos pasado. Entonces, a ver si nos repetimos el bienvenido Mr. Marshall, este del 59, que fue patético, ¿no? Lo haríamos en color, pero yo creo que… O sea, tenemos capacidad suficiente dentro del país para sentirnos orgullosos del país. No hace falta que vengan de fuera a decirnos los guapos y los altos que somos, ¿no? Hay cierta obsesión por la competitividad. De hecho, el Gobierno acaba de mandar un programa nacional de reformas a la Comisión Europea diciendo que nuestra competitividad está fatal y que va a hacer 8.000 medidas para cambiar la competitividad. Y en el mismo programa nacional de reformas, sorprendentemente, manda un cuadro macroeconómico donde dice que nuestras exportaciones en los próximos dos años van a crecer un 1.000 por 100 o algo así, ¿no? Bueno, un 7, un 8, pero vamos, no encaja bien, ¿no? Uno cuando cuenta relatos en Bruselas tiene que ser coherente, porque si no el relato chirría. Es como si vas a escuchar una orquesta de cámara y cada uno toca una partitura. Tú lo que quieres es escuchar un sonido. Entonces, todo el informe tiene que ser coherente. España no tiene un problema de competitividad. Este es nuestro comportamiento de las exportaciones desde que entramos en el euro, solo de bienes. No llegamos a perder en ningún momento cuota de mercado internacional, ni dentro de la eurozona ni fuera. Y en los últimos tres años hemos ganado cuota de mercado internacional contra China, contra Brasil, contra Polonia y contra todo el mundo. Poco forzados por la debilidad de demanda interna, pero ayudados por Coface y por la Caixa y por la gente que está ayudando en la financiación de exportador y con gente como los españoles que, oye, a veces no está del todo bien, como esto que he contado de las comunidades autónomas y eso, pero nos tiramos a la piscina sin flotador y a nadar. Entonces, la gente se coge la maleta y se va por ahí y vende. Esto es la prueba del algodón. A mí, estos informes es que tus costes laborales unitarios, pero vamos a decir, si la gente no debería ni saber ni cómo se hacen las salchichas ni cómo se miden los costes laborales unitarios, porque si no dejarían de creer en los economistas. Pero bueno, ¿qué hay detrás de este éxito? Pues un indicador de productividad. Este también lo cogemos con pinza porque se mide por residuo. Primero mides el capital y el trabajo y luego el resto, y el resto, si no mides el otro bien, puede salir mal. Pero bueno, España en la línea azul tiene 10 puntos porcentuales por encima del promedio de productividad por ocupado en Europa. Entonces, ya se acabó. Este es un debate acabado y nosotros, si desde fuera quieren generar dudas y mandar señales, pues que manden lo que quieran. Nosotros seguimos con la maleta y afuera y a exportar. Y si les quitamos cuota a los alemanes porque se creen que aquí dormimos la siesta, pues mejor. Esto es una guerra. Napoleón sabía un poco de guerra, no de todas, porque perdió alguna. Él decía una frase que era fantástica y decía, cuando tú ves a tu enemigo equivocarse, no le distraigas. Si ellos piensan que no somos competitivos y que no tenemos productividad, pues mira, nos alegramos, les damos un caramelito, qué bien hacer las cosas, pero le quitamos su cartera de clientes. Bueno, aquí, solo por explicar, ha habido un efecto muy pernicioso en España, bueno, le hemos llamado burbuja, pero bueno, le podemos llamar. Teníamos una pequeña concentración de exposición al sector de construcción. Entonces, el sector de construcción tiene un pequeño detalle, es muy intensivo en mano de obra. Podíais ir por una obra y ver que, no sé si se puede mejorar la eficiencia, pero vamos, hacían 700.000 casas. Tenía que traer inmigración, pero hacían 700.000 casas. ¿Cuál es el problema de la construcción de viviendas? Tiene un 80% menos de productividad por ocupado que el promedio de la economía. Entonces, claro, si tú te pones a construir muchas viviendas y la mayor parte del PIB la aplica a la construcción de viviendas, pues el promedio, como en Alemania, se enguarrina, sale bufeo. En el momento que se para la construcción de viviendas, lo que estamos viendo es cómo las aguas suben otra vez, porque lo que está reflejando es que el resto de empresas había mejorado significativamente su eficiencia y su productividad. Entonces, no está pasando nada anodino. Hemos destruido mucho empleo, evidentemente, porque ya no hacemos viviendas, pero seguimos siendo el país del euro que más empleos netos ha creado desde el año 99. Esto suena fatal fuera, ¿no? Y se ofenden y eso, pero chicos, que lo dice Eurostad, no lo digo yo, ¿no? Entonces, algo habrá pasado aquí, algo habrá pasado aquí, ¿no? Yo creo que nuestras multinacionales han salido con capacidad competitiva y han ganado cuotas de mercado. No nos dejan entrar en Alemania y comprarles bancos, que son un desastre, y la parte de comercio, que también son un desastre. Pero bueno, oye, también nosotros hemos hecho alguna guarrería no competitiva. O sea, que tampoco podemos, ¿no? Pero bueno, esto del sangre, sudor y lágrimas, que ya, ¿no? Es para morirte ya, ¿no? Este país, cuando se murió el generalísimo, ¿no? Que es toda una virtud del hombre, ¿no? Nos dejó el país fantástico. Solo dar un dato. Cuando muere Franco, el 20% de las personas que trabajaban en España, trabajaban en la agricultura. Un gran país, ¿no? Proyectado hacia el exterior, con sectores competitivos, ¿no? Bueno, hay un pequeño detalle, ¿no? El hombre se pone malo en el año 73 y por ahí, ¿no? Y hay mala suerte, coincide con la primera crisis del petróleo, ¿no? Entonces, algunos visionarios economistas que, bueno, ya han fallecido, tampoco vamos a hablar de los muertos, que es de mala educación, ¿no? Y su gente acólita del régimen, que eso sí los hemos visto en el nodo y todos estos, ¿no? Pobre generalismo, ¿cómo le vamos a dar disgustos, no? Ha subido el petróleo de un dólar a tres. Entonces, esto es transitorio y no vamos a subir el precio de la gasolina. Es una cosa bien, ¿no? Bueno, llega el pobre Suárez en el 75, secuestra ahí un marrón, ¿no? Los militares por un lado, el precio de la gasolina por otro, la crisis... Bueno, una transición económica, política, con una crisis de deuda bancaria, ¿no? El hombre le tocó una papeleta importante. El año 77, en este país, la inflación, en un mes, tocó el 42% interanual. Y hemos bajado a niveles de inflación del promedio de la Unión Europea. Entonces, vale, ya, ¿no? O sea, sí, vamos a ver. Nosotros vamos a hacer esfuerzos, vamos a salir, ¿no? Pero, hombre, esfuerzos humanos. Es que nosotros no somos Ulises. Entonces, las cosas que sean alcanzables para los humanos. Y si Itaca está al final, pues llegaremos, pero embarca normal. No vamos a ir con la ayuda de los dioses. Vale, pero vamos, capacidad de sufrimiento tenemos un poquito, un poquito. Si quieren, podemos hacer coaching en Alemania también, que ellos sufren mucho, ¿no? Pero con una visión muy luterana y muy perniciosa, porque, ¿no? Bueno, nosotros sufrimos, pero nos gustan las cañitas y las gambas. Pues, bueno, ¿no? Tampoco pasa nada, ¿no? Bueno, esto sí es un problema, ¿no? Hicimos los pisos un poco más caros de lo debido, ¿no? Y los precios se nos fueron un poco. Esto era un escenario que yo tenía en el siglo pasado o algo así. Yo decía, bueno, a lo mejor el escenario central es que caigan poco. Bueno, nos vamos al escenario 2 ya, que es el piñazo histórico. Y ahora, pues ya, una vez que ya has desnudado a la banca, la has dejado ahí en pelotas, ahí delante de los mercados internacionales, pues ya, ¿no? Si reconoces las pérdidas, pues saldrán a vender. Y veremos un pequeño desplome del precio de las viviendas. Vamos, no sé. El precio ya había caído. Lo que vamos a ver es que las tasaciones y los precios del INE lo van a recoger. O sea, vamos a ver una vuelta a la realidad. Esto te genera un pequeño problema, porque, claro, cuando tú te endeudas, que es la siguiente diapositiva, lo haces para invertir en un activo. Entonces, es muy importante los precios de la deuda y los precios del activo. Te has equivocado, ¿no? Endeudándote mucho para comprar activos que han perdido valor. Y eso lo que hace es bajar el valor del balance y hay que poner cash, ¿no? Entonces, alguien tiene que entrar con el equity y, ¿no? Y está bien esto del Gobierno anterior, de que la crisis no iba a costar nada a los contribuyentes. El Gobierno actual, hasta hace dos semanas, decía que la crisis no iba a contar nada a los contribuyentes. Y esta visión pan-europea de la gestión de resolución de crisis bancarias en Europa dice que la crisis no va a costar nada a los contribuyentes. Pues muy bien, nos alegramos. Sí va a costar a los contribuyentes y mucho dinero. La del 79 costó el 6% del PIB. Yo creo que esta es peor. Pues eso, el toque están hablando, pues un 8, un 9, pues bien, ¿no? Oye, es asumible, yo creo que no es el fin del mundo, ¿no? Pero digerir un 8, un 9% de PIB en deuda de saneamiento bancario, pues como la digestión, las boas constrictos se comen los conejos, pero les lleva un tiempo, ¿no? Y tardan, ¿no? Bueno, esta es la deuda y ya acabo, ¿no? Esta es el endeudamiento de España con el exterior solo en bonos. Si pones el total es mucho peor. Ah, no, este es el total ya, ¿no? Perdón, perdón. Bueno, la línea azul es lo que debe la banca a corto plazo. La línea roja es lo que debe la banca a medio plazo y largo plazo. Y la verde es todo lo demás. La deuda pública no es mucha. En la parte de la verde hay algo de la banca también, porque van titulizaciones. Bueno, nuestro querido sistema bancario debe al exterior 800.000 millones de euros. 400.000 están a corto plazo. Y 300.000 ya se los hemos enchufado al Banco Central Europeo. Entonces, hombre, cuando escuchéis hablar a Draghi, no penséis que es el presidente del BCE. Pensad que es nuestro principal acreedor. Porque le debemos 300.000 por razón. Entonces, el tío, pues supongo que tendrá un esguíncer en el esfínter o algo así, porque dirá, madre mía, ¿por qué? ¿Cómo estos tíos? Pero es que si no nos entiende todo esto, porque claro, es que lo ves desde dentro y, ¡ay, qué mal nos tratan! Bueno, es que ya les hemos enchufado 300.000, que no está mal, ¿no? 300.000 con consentimiento, porque nos vinieron desde Frankfurt y nos dijeron ir a pelar a las subastas sin estigma. Yo creo que no han leído el lazarillo de Tormen y la literatura española, ¿no? Pero, vamos, si estás en una situación crítica y te lo piden, pues, oye, si no es por no dejarles mal, ¿no? Pero, bueno, ¿cuál es el problema de esto? Pues que si se renueva, sobre todo en euros, y los mercados estuvieran accesibles, pues yo creo que la mayor parte de estas deudas se pueden pagar. No todas, pero, ¿no? En España, al ser deuda privada, es más sencillo. Yo esto lo he contado en Alemania y les tiemblan las janillas, ¿eh? Pero la deuda privada se resuelve en los juzgados de la Plaza de Castilla. Tú vas, pones un proceso concursal, oiga, que no tengo pasta. El juez te valora el activo, reparte y hay algunos compromisos legales, pues, con depósitos de españoles y eso, que eso siempre se pagan, ¿no? El resto a repartir, ¿no? Y eso es muy feo, ¿eh? Pero, bueno, oye, si ellos se peñan tanto, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Tampoco hay más soluciones, ¿no? Bueno, yo creo que ya es que no está el hombre, pero, bueno, es que la foto está muy bien. Bien, yo creo que va a ser un año muy duro. Mi pretensión aquí es ser realista y prepararos. Yo creo que esto solo se resuelve con cada uno de nosotros. Si lo va a resolver el Gobierno, pues, vamos mal, da igual que fuera este o cualquiera, porque también son seres humanos, son políticos, ¿no? No les podemos pretender y yo lo único que espero es que, por lo menos, ¿no? Ese orgullo de país y de sentirnos de que nuestras empresas son buenas y que sabemos competir y que nuestra gente, aunque podamos mejorar la universidad, nuestras universidades son buenas y que yo, en cursos de licenciatura, doy cosas que en Estados Unidos se enseñan en el doctorado y que, pues, todas estas chorradas, que es que, ¿no? Vamos a acabar con la autoflagelación, que es el deporte nacional, y a ver si resolvemos la crisis. Muchas gracias.